hola y bienvenido a todo el mundo me canó un día más yo soy mixto y muere 06 y os traigo otro episodio más de modo campaña de battlefield 1 vamos a continuar donde lo dejemos el episodio anterior que recordemos que se rompió el tanque aparecimos en un pueblo y de ahí tenemos que conseguir bujías creo que eran bujías creo y que nos dejaron tirados al final puedes atacar de frente con todo o irte escabullendo por el mapa debes saber que una vez empieces a disparar el enemigo te responderá de la misma manera el enemigo no se achanta vale estamos en esto juntos buscar las piezas poner el tanque en marcha que recordemos que el tío se había escabullido vamos a ir por aquí por el campo mejor que nada no por el whatsapp usar los pragmáticos no como era Ay, me he equivocado yo ¿Qué tiraba ahí? 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 A ver, me quiero quedar con el nombre de mi arma Vamos a ver, que viene a ser la MP18 de fábrica Todo repuesto avistado, recupera bujía Bien, una menos Ah, vale, mantenido pulsado R1, vale Vale, vemos a dos enemigos A3 Vemos el motor de repuesto ¿Es un enemigo? No Un cañón de esos Vemos ahí otro enemigo A ver que no llega nadie por el otro lado del molino ni nada Yo creo que con todo esto ya nos podemos ir Vale Vamos a coger este primero por las espaldas No me sorprende ninguno por aquí A ver, tanques Vale, ese se mueve, ese se mueve, ese no se mueve Quiero ir un momento aquí Quiero ir un momento aquí Vale Se mueve entonces Entonces le vamos a venir por aquí Puede ser cuando estemos más cerca Sin hacer tanto ruido La ventana no la había visto, tío Estoy escuchando No, tío, no No A ver, ya me tumbó Acer Acaso, que sé que está aquí. A ver, le llamo la atención para que viniera, ¿sabes? ¡Ven, sin miedo! ¡Ven, te va! ¡Bien! Vamos a continuar. Joder, vamos nosotros. Tengo que esperar aquí, pero si no, luego me verás que viene. ¡Vamos, eh! ¡Ya! ¡Vale! ¡Que vengas! ¡Vente! ¡Rapidito! ¡Vamooos! ¡Que os he visto más rápidos! ¡Venga, hombre! ¡Vale! Estamos llamando mucho la atención, ¿eh? Y eso no me gusta mucho nada. ¡Entra, entra! ¡Entra! ¡Que me cortes, macho, tío! ¡Vale! ¡Sacamos la agujía! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Ya solo quedan dos. ¡Venga, venga, venga, venga! Bueno, ahí hay uno. Bueno, porque no puedo ver ventanas, porque antes me han descubierto todas las ventanas. Bueno, este no lo tengo marcado. Joder. Perfecto. Tengo que llamar mucha atención al DS. Ven. Ven, ven. Venga, va, asómate, venga. Ven. Hola. Hola. Bueno, el teatro son casquillos. Eh. 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 Aquí. Ven. Eso ya no me interesa. Matarme. Ahora, ¡vamba! ¡Vamos ahí! Venga, va, vente, venga, va Tío, que ya tardas en venir ¡Venga! No veo a nadie con las fremáticas por aquí Tío Venga, que no cuesta, va Vente, va Venga, hombre, tío, por tonto Por no venir Vale Estamos llamando mucha atención Si os digo la verdad No me gusta nada ¿Puedo estar ahí adentro? No se llama el zombistazo, a ver Buah Pensaba que era un enemigo ahora Ah, no, aquí no está, vamos Entra Vale Vamos, que tiene que estar por aquí ¿Dónde está? Ah Puede ser que esté aquí No Pido perdón por Por no saber dónde está, ¿sabes? Ah, vale, aquí Míralo Que no lo veía Venga, venga, rápido, rápido Va, va, va Solo una más Solo una más, tío Joder Pasa por aquí Ojo, no quiere pasar por aquí Vamos Venga Esta vez No quiero hacer mucho El tonto ¿No hay un piso de arriba? Vamos Deciros que También Las cosas Que encontremos Como por ejemplo Los coleccionables O las armas O lo que sea Entonces Lo que haré será Jugar A ver, tío Qué mal Madre mía, tío No No, 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 no Madre mía Yo me voy Pero me voy por aquí Quiero ver si se calma Un poco esto, tío Un poco la zona A ver Que no quiero gastar Las armas De la otra Súmate otra vez No, ¿debo un tiro basta? O debo un tiro basta No No Me voy a cambiar esto Pero no Me voy por aquí Vamos, ¿eh? Vamos a coger la bujía Mientras que están Esos distraídos Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Venga, venga Bien, 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 bien Están todas Ahora, por vez Muere Que me estás disparando, ¿no? Tú también me estás disparando, ¿no? Ojalá ¿Quién más? Tú A mí me estás disparando, ¿eh? Venga Lento, tío Qué lento Qué lento son todos Hola ¿Qué es esto? A ver Me voy con el caballo Pero no sé cómo se monta, ¿eh? A ver No se ahorra nada A ver, ¿dónde está el tanque? Mi tanque Lo más seguro es que nos dejemos alguno Pero bueno Vamos Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Entrar en el tanque Cinemática Cinemática Pero no te haya sido tú Había perdido la razón Todos lo hacemos en un sitio como este Lo conseguiremos Usted conduce Buen trabajo, chicos Sí Lo hemos hecho bien Sí Señor, creo que ese era el último Vamos a ver dónde nos lleva Ah, que están saboteadas Estúpida Estúpida y maldita Máquina Arranca Vamos, ves Arranca y volvamos a luchar Vamos Arranca Tu maldición Quería que querías acabar Con esos cerdos Vamos Yo pensaba que estaban saboteadas Yo pensaba que estaban saboteadas Parece que le gustan sus insultos Muy bien Muy bien, Edwards El punto de encuentro está detrás de esas colinas a lo lejos Tenga cuidado con ese pueblo Muy bien, muchachos Resistan Que allá vamos Vamos, eh Los tanques capturados están entrando en el pueblo Estén alerta Hace tiempo que cruzamos la línea alemana No podemos saber qué nos espera Qué optimista Vamos, muchachos Después de lo que hemos soportado No podemos rendirnos ahora La vieja vez nos ha traído lejos Y nos llevará hasta el final Si nosotros la ayudamos Buah Pues no tengo ni la mayor Idea de dónde pueden estar ahora Vale Vale No, que me quiero ir por ahí Ahí, a mi tanque Le vas a decir que no pase Venga, hombre Espero que nos ahogue, eh Buf Menos mal Si tú eres malo, imagínate yo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Estad quietos Vamos a morir Que lo sabéis Compañeros Compañeros Despediros No es fácil, eh No es fácil No es fácil Nada fácil Sí, sí, voy bien Voy bien Vale, vale A ver, pero si venía por aquí Y estaba todo despejado Y estaba todo despejado Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vamos Pues carga el misil Carga, carga el misil Carga, carga el misil Venga, va Que vamos a reparar el tanque Venga, va, va Rápido, rápido Perfecto Seguimos A ver si podemos llegar al final Y no morimos Vamos Vamos No sé por qué Pero no sé qué va a pasar ahora Objetivo cumplido Hay un patio ferroviario Al otro lado De la colina Buscamos una carretera Principal Para llegar Pues vamos Hasta las vías del tren Y depende Como lo veamos Lo dejaremos Vamos Están haciendo reparaciones Para recuperar cambré Así que vamos Directos ¿Qué hacemos? Dejamos que ataquen Por sorpresa El punto de encuentro Entonces ¿Cuál es el plan? Debemos tomar la iniciativa Si lanzamos un ataque Con tu Rápido Podremos cambiar las cosas Muy bien Manténgase en movimiento Hay que Desestabilizarnos Con suerte No sabrán que Establemos Vale, hombre Espérate Deja de que mate Ese tanque Si tú me dejas A mí Si muchas Oye Ajá Uy Vamos 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 Rápido Rápido Venga 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 Va 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 Es que tenemos que atravesarlo O rodearmos Atravesamos Venga A ver A ver Guay Venga Ahí Bueno Vamos a mantener por las vías Como nos ha dicho De un buen principio Y ya está Venga No quiero ver ni un tanque que van en pie Acaben con todos Ay Vámonos que al final vamos a cagar esto Vámonos Ahí viene Ametralladora preparada Vámonos Vamos Vamos a escondernos aquí un momento aquí atrás No No Estamos muertos Ya Mira Nos matan y lo dejamos ¿Vale? Vaya 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 Mala suerte Bueno Aquí lo vamos a dejar por hoy Espero que os haya gustado Siga así Abajo en la descripción Tenéis mi Twitter ¿Vale? Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hay un patio ferroviario al otro lado de la colina Buscamos una carretera principal para llegar Y adiós